Si acaso, hoy ya no te importo nada Si acaso, tu amor se cansó de mí No olvides que yo, que tanto te di Muy bien puede ser, que me olvide de ti Si acaso, hoy lamentas mi cariño Y quieres renegar de lo que fue Oye de una vez, mi franqueza cruel Desde hoy, te arrancaré de mí Franqueza cruel quiere decir Que ya no vuelvas más, que no regreses más Franqueza cruel quiere decir Que entraste en mi pasado Que hay sobras a mi lado Si acaso, has pensado que me quieres Diciendo, al final, que no me quieres Oye de una vez, mi franqueza cruel Tú serás, algo muy fácil de olvidar De olvidar Esta es mi franqueza, mi franqueza cruel Esta es mi franqueza, mi franqueza cruel Si quien pregunta lo que no debe, escucha lo que no quiere Y hoy te voy a responder Esta es mi franqueza, mi franqueza cruel Total, si me hubiera querido No hubiera sabido ni qué hacer Esta es mi franqueza, mi franqueza cruel Tú eres, tú eres como una yodista en mi vida Y estoy esperando que pare de llover Esta es mi franqueza, mi franqueza cruel Como dice el refran, un clavo Saca a otro clavo Si no hay más nada que hacer Para que lo sepas, ya yo te olvidé Para que lo sepas, ya yo te olvidé La otra tarde vi llover, vi gente correr Y no estabas tú y me alegre Para que lo sepas, ya yo te olvidé Cómo fue, no sé decirte cómo fue Mira, mejor pregúntale, a ti te juré ¡Salsa! 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 Ya yo te olvidé Ajá Te olvidé Por eso al decirme que te ibas morena Dí pestañeque Ya yo te olvidé Te olvidé Que era la memoria de lo nuestro Y aquello que pudo ser Ya yo te olvidé Ajá Si acaso Has pensado que me hieres Diciéndole a todo el mundo Que al final Ya no me quieres Escucha otra vez Mi franqueza cruel Tú serás Algo muy fácil de olvidar De olvidar De olvidar Chao Te olvidé Y Una 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 Gracias por ver el video.